Oración de la Mañana Sábado, 5 de Octubre de 2024 María, mi Libertadora, mi Esperanza, mi Reina y mi Abogada, Madre mía, yo te amo y te quiero amar con todo el corazón y siempre. Amén. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y da mi fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.